¿Cómo instalar varias distribuciones Linux junto a Windows 10 en modo UEFI GPT? Distribuciones MX Linux, Linux Mint, Manjaro, Debian, etc. Hola, bienvenidos a su canal Linux en Casa. Este es el primero de una serie de videos sobre la instalación de varias distribuciones Linux junto a Windows 10. La instalación la voy a hacer en un portátil Hewlett Packard ProBook 430. El video es un poco extenso, pues voy a tratar de explicar todo lo más despacio y claro posible. Empezamos en el escritorio de Windows 10. Abro el navegador web y voy a la página de DistroWatch, que, quieranlo o no, es una referencia obligada en el mundo de Linux. De DistroWatch voy a tomar el top 5 de las distribuciones más populares y las voy a instalar en su orden así. Primero MX Linux, luego Manjaro, siguiendo con Linux Mint, Linux Debian y por último Ubuntu Linux. Todas las distribuciones van a quedar instaladas y funcionales y, sumado a Windows 10, el portátil va a quedar con 6 sistemas operativos instalados. Condiciones iniciales Para la instalación, cuento con un único disco duro que tiene una partición o unidad C de 446 gigabits de tamaño, de los cuales ya Windows 10 está usando 92 gigas. Windows 10 trae una herramienta o programa llamado Administración de discos. Doy clic derecho en el menú de inicio o el logo de Windows y doy clic en Administración de discos. En la ventana que aparece se muestran, además de la partición de la unidad C, otras dos particiones que necesita Windows 10 para trabajar en modo UEFI. La primera es la partición de recuperación de 529 megas. La segunda es la partición del sistema EFI o el boot de Windows 10. Posteriormente Linux va a usar o modificar esta partición para que arranquen cualquiera de los 6 sistemas operativos. Y la última partición de 446 gigas es la unidad C. Voy a reducir el tamaño de la unidad C y de esta manera dejar espacio disponible para Linux. Esto lo hago con la opción de reducir volumen. Pero antes de esto, tenemos que hacer una verificación a la unidad C. En la pestaña de herramientas, hago una verificación y una desfragmentación a la unidad C. Esto es importante antes de hacer la reducción de la unidad C. No sobra decir que debemos tener un respaldo de toda nuestra información por si algo sale mal. De nuevo en la administración de discos, doy clic derecho sobre la unidad C y selecciono reducir volumen. Y en esta ventana, reduzco la unidad a lo máximo posible. Esto desde luego depende de cada uno y de cuánto espacio tengan disponible. La unidad C ha quedado de 159 gigas y han aparecido 286 gigas de espacio disponible o espacio no asignado. Como voy a trabajar o a alternar entre Windows y varias distros Linux, me gusta hacer una partición inicial que sirve para transferir los archivos de Windows a Linux y viceversa. En el espacio no asignado, doy clic derecho y selecciono nuevo volumen simple. Creo una pequeña partición de 10 gigas que equivalen a 10.240 megas. Para Windows, esta va a ser la unidad D. Le pongo esta misma etiqueta para identificarla posteriormente en Linux. Dispongo exactamente de 200 kilómetros. Y selecciono 176.62 gigas para instalar las 5 distribuciones Linux. Como la primera en la lista es MX Linux, voy a empezar descargando su imagen ISO y haciendo o creando una USB boteable. MX es una distribución que se basa en la rama estable de Linux Debian y salió de la fusión de las distros MEPIS y ANTIX Linux. De ahí sus iniciales MX. Voy a su página oficial MXLinux.org. En la página de descargas, veo que MXLinux viene en dos versiones, 32 y 64 bits. Voy a descargar la versión a 64 bits. Aquí está el link de la descarga directa. Se muestra un mapa con los espejos o servidores disponibles para la descarga. Seleccionar el más cercano usualmente hace que la descarga sea más rápida. Aunque en lo personal me gusta descargarlo directamente desde la página de DistroWatch. Voy a abrir de nuevo la página principal de DistroWatch. Y en el apartado de noticias, filtro por la distro MXLinux. Aparece el lanzamiento de MXLinux 19, que fue lanzada el 22 de octubre de 2019. Y aquí abajo están los links para la descarga. Y aquí abajo están los links para la descarga. Al final de la descarga, obtengo un archivo o imagen ISO de 1.39 Gbps. Este archivo podemos grabarlo en un DVD con la opción de grabar imagen ISO o crear una memoria USB bootable con el programa Rufus. Voy a la página Rufus.ie. Me han quedado dos archivos. El archivo Rufus.ie de solo 1 MB de tamaño y la imagen .iso de MXLinux. Doble clic en Rufus.ie para ejecutarlo. Lo primero que debo hacer es insertar una memoria USB. Ese sonido significa que Windows y Rufus ya reconocieron la memoria USB. Y luego selecciono el archivo o imagen ISO de MXLinux. GPT queda como esquema de partición, pues estoy en un PC relativamente nuevo con Windows 10. MBR sería si tuviese Windows 7 o si estuviera trabajando en modo Legacy Support. Para crear la USB bootable, doy clic en Empezar. Pero antes, quiero mostrarles una herramienta que tiene Rufus. Si doy clic en el visto bueno o chulo, Rufus va a calcular o hacer un checksum de la imagen ISO. Y va a generar tres valores de checksum. MD5, SHA1 y SHA256. Que son los más comunes. ¿Y para qué sirven estos valores? ¿O qué hago yo con estos numeritos? Estos valores sirven para verificar que la imagen ISO de MXLinux que descargué, está bien o es una fiel copia de la imagen que distribuye la página oficial de MXLinux. Estos dos valores de MD5 deben coincidir. En caso de que no coincidan, debo volver a descargar el archivo .iso. Ahora sí, clic en Empezar para que Rufus cree la memoria USB bootable. Tener cuidado pues la memoria USB se va a formatear y todo lo que tenga se va a borrar. Este proceso toma unos 5 o 10 minutos. Y ya tenemos nuestra memoria USB de MXLinux lista para la instalación. Reinicio el portátil e ingreso al setup. La tecla o teclas para ingresar al setup dependen del fabricante o la marca del portátil. En mi caso es con F10. El portátil es un Hewlett Packard ProBook 430 G3 del año 2016. En la pestaña de avanzado voy a las opciones de inicio. Para que arranque Linux esta opción de inicio rápido no debe estar marcada. A veces he visto que Windows... ... ... ... ...